hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en comida vamos a preparar maruchan con misi y obviamente los refrescos coca-cola contra pepsi y vamos a tratar de adivinar qué es lo que estamos comiendo que frank llévate todo esto a la chingada tv por pepsi black hay burbujero a lo mejor eso también tiene que ver que no sabes es que todas son bicoles los que tenemos que agarrar la experiencia a la vez bienvenidos a un nuevo vídeo amigos el día de hoy vamos a comparar marcas y exactamente las que están viendo aquí en comida vamos a preparar maruchan con misi vamos a ver cuál está pues ahora sí que mejor y obviamente los refrescos coca-cola contra pepsi pepsi black y pepsi normal y coca-cola normal y coca-cola cero pero para esto lo vamos a hacer a ciegas y que quiere decir esto que ahorita el buen frank se va a llevar todo esto y yo no voy a saber qué es lo que están preparando lo van a poner enfrente de mí y vamos a tratar de adivinar qué es lo que estamos comiendo si unas según ramen de misi no de maruchan y si un refresco de cola y cual bueno el refresco de coca-cola de pepsi así que pues vamos a ver en qué acaba esto así que frank llévate todo esto a la chingada marus ya no maruchan como le dicen ustedes qué y vamos a agarrar un vasito son cuatro horas y les vamos a poner en el que de la cinta que está y por pepsi tv por pepsi black ahora vamos a poner cr coca regular y coca cero creo que viene con unos con unos sobrecitos entonces le vamos a dar una taza metemos a microondas cuatro minutos y y muy bien amigos ya está lista nuestra sopa ni sin akę y cuál es mejor whisky del mundo le vamos a poner corta le corta la me chao no más es lo más rica demonios porque no se quiere abrir y el marín de huevo y bebé ah, chécala aquí Rishi oh que trae más fuertes saboresantes, aquí trae como las verduritas y acá trae el sabor al polvito vamos a esperar otros 240 segundos vamos a servir las sodas a chelab ups, 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 ups be careful, be careful ya casi está la otra sopa esta es Pepsi rey rey y que lo fuera adivinando este vato por las tonalidades de negro no sé de qué habla este mexicano te estoy chingando ya está lista la sopita y esta vez wow oh shit oh shit continuamos con las sodas perfecto vamos a esperar listo para primero vamos a hacerlos tengo hambre estaba checando Instagram por cierto si no me siguen en Instagram siganme las sodas mira aquí acércate wey el burbujero a lo mejor eso también tiene que ver yo digo porque ahí es wey es ya neta wey mira esta por ejemplo esta burbujea menos entonces puede que que sea otra que puede que sea a ver estamos empezando o sea no me van a decir ni siquiera si es Pepsi o no no pues no tú tienes que tú dices que tú normas la coca roja sí y tienes que demostrarlo que que ya ya con olor creo que es Pepsi ok puede ser porque porque si no huele a coca no o sea no y aparte si la Pepsi pues en el pescadito no hay coca entonces es Pepsi Pepsi Black o Pepsi Neular no ya no puedo seguir tengo que seguir allá sí ya se trata que pruebe todo así sí pues como tú quieras es decir si te hace falta probarlas de nada acuérdate que es como los perfumes cuando tú hueles un perfume luego te encafé oye comiendo papel ahorita te sabe como esto sí te se prendió un poco poquito ok ya tengo Pepsi normal y Pepsi Black Pepsi normal Pepsi Black eso dijo Pepsi normal Pepsi Black ok en teoría esta debe ser la más fácil es la cobre me quedó el puto sabor de esa que no está nada bueno la Black porque tiene cafeína ajá sí de eso sí sabe ya me confirmaste que sí es una pista Pepsi cero digo Coca-Cola cero Coca-Cola normal Pepsi normal Pepsi Black Coca-Cola normal Coca-Cola cero entonces interventor ok aquí Chelab dijo que este es Pepsi normal ¿verdad? sí ok vamos a ver que la cámara que es es Pepsi Black Pepsi Black Pepsi Black no mames no mames a la o sea que la Pepsi normal le sabe de cafeína Chelab ok este dijo Pepsi Black había dicho que era la Pepsi pero capaz si es la coca vamos a ver vamos a ver ok este había dicho que era Pepsi Black ajá y esta es Coca cero ah la verdad Coca cero está bien porque está bien con que ya se atinaba la coca ajá dijo Coca-Cola normal Coca-Cola normal sale vamos a descubrir y dice Pepsi no mames señores Chelab no pasó el reto qué pasada y pues obviamente esta es Coca-Cola regular a la mierda es que Chelab ¿qué tienes que decirnos? es que esta no sé qué pido o sea esta es qué a ver chécala Coca-Cola cero sabe cómo dijiste que esa era la la Pepsi Black la Pepsi Black la Pepsi Black digo esa sabe sabe algo esa te la paso porque tú no tomas eso te la paso eso te pasa este delante con decir que la regular pero pues es que esta ya había o sea esa vino a perjudicar todo este caradero Chelab es Pepsi colero es que si me trae más en estas porque si estaba bien son las más similares lo que no sabe es que todas son bicola bueno ya traigo la comida si vamos por la comida ni modo vamos a llevarnos huele a navidad con la sopita bueno primero vamos a preparar a ver los platitos ya tienen nombres si como pueden checar es el Nissin Marushan entonces vamos a preparar la Marushan y la Marushan trae entonces revolvemos ¿verdad? tenedor tenedor y vamos a dejarlo reposar tantito para que se cuezan las boludas Ricardo así es se me está haciendo agua la boca y eso que yo no como de estos señores ¿por qué estoy gordo? no sé nadie sabe ok vamos a dejarlo reposar ahí un minuto para que se cuezan las verduras y agarre bien el sabor ok a este nada más se le va a echar ¿qué es? teriyaki teriyaki nomás y bueno vamos a ver si no hacemos un desmadre si lo hacemos pues lo limpiamos Alex bueno no ah este ya trae su cebollita mira sus verduritas ahí así es vamos a revolver ok yeah buddy ain't nothing to it but to do it ok dejamos reposar un poco así ok esta es la marushan marushan oh shit sorry sorry para que no interfieran los sabores vamos a ponerle otro tenedor bien vamos a echarla esta es la Missing si si están diferentes los videos si esperamos que no los tenga identificados visualmente ah no lo tiene identificado bueno entonces doble verificación Missing y marushan ok y como diría el compatibón más que hermoso Ricardo puedes abrirme por favor señores que comience el reto de las sopas aquí tenemos a Alejandro listo listo ay huele bien rico ay loco quiero aclarar no soy fan de la comida agallidulce entonces pero trago mucha hambre entonces todo bien porque trae más de esta que de esta oh shit ya la voy a también si ya les dije a los compañeros que tenemos que agarrar experiencia ya la nunca he probado ninguna de las dos entonces teriyakis si de hecho no he probado la marca ni sin jamás de ninguna presentación está buena buena pero fíjate es que nomás con la vista es lo que leí leí está diciendo la que si no está seguro ya la tiene identificar nomás con la vista a ver así así nomás si a ver si no le es que marushan y sin a ver vamos a ver si es cierto ok si se trata de vinagres es mi lógica no pero siento que está más buena esta que esta esta es marushan y esta es dejo que marushan y misen no si es medio obvio marushan 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 pero en cuestión de sabor siento que está mejor misen fíjense ok a ver en general si pero este también es líquido o es polvo es polvo se nota el polvo se nota no tiene menos sabor tiene menos intensidad de sabor y este como es líquido si ustedes se toman aquí de hecho ahí se ve o sea como cambió de color por lo mismo que el líquido y luego probablemente es más agarra más rápido y está más concentrado al ser líquido se concentra más en el en el cargo pues ya está amigos no me fue bien en las horas que era mi fuerte pero me fue no es bien en lo que no habías probado en lo que no en lo que no he probado me fue bien pero es que a simple vista yo no sé si en cámara se note pero a simple vista se procibe en cuestión de sabor les digo la verdad muy buen sabor más económico eso esta sabe o sea sabe como si a una maruchan de pollo le hubieras puesto a esta le doy un que 9 9 de 2 9 de 10 y a esta un 8 o sea no hay tanta diferencia están buenas ajá no están malas una está más buena que la otra a ver vean tu ve ah bueno tú que si te anigas a probarlas claro lo voy a probar en el mismo orden que él venga venga sabe a galleta galleta se mamona galleta con el chelal o que jajaja cada clara señor es que yo no sé dulcero ajá ni yo tampoco entonces eso tiene mucho que ver pero quien se termina comiendo todo el kissy hombre tú si te has ambe compa para estar muy dulce como el alex si si están muy dulces o sea yo que no consumo dulces pero verdad que esta tiene más sabor tiene más sabor sabor más fino vamos a ponerla así sabor más fino ajá se mamó pero bueno ahí está amigos si ustedes quieren probar no sé dónde las pueden encontrar yo las compré en Estados Unidos supongo que aquí también hay no sé la neta igual comenten ahí si ya se han probado y cuál les parece mejor o si son Team Marushan o Team Nisim pues ahí déjenlo en los comentarios y recuerden seguirme en todas las redes sociales igual que en la que me están viendo x elabelab no sé que hayan bajado el video y lo hayan subido a otra página en el caso x elabelab en todas las redes sociales y pues nada yo me despido no se han que recordar que siempre vivan una vida sin limitaciones adiós chau chau chau